Estas calles ya van desde el inicio del barrio, aproximadamente 50 años, se hicieron las calles y nunca se volvieron a tocar. Por el mal estado que se encontraban, pues presenté la iniciativa de presupuestos participativos de interés por redes sociales y me puse a estudiar el tema. Hicimos primero un proceso de enseñanza de la institución y luego hicimos preparación para la votación del presupuesto participativo. Al votar, pues salimos preseleccionados y al hacer la revisión técnica salimos favorecidos. Nosotros logramos pavimentar cuatro calles. La calle 2B, 2A y 2B del barrio América Central de la UPZ de la localidad de Querén. Fue una obra exitosa de la comunidad. También socializar a la gente que tiene que participar y hacerse dueño de su territorio.